Y ven, tío, ya. Mismo mapa contra Enzo Ah, contra Mike Towers Vale, va, contentación máxima Ya está, tío. Vamos a contentarnos, gente. Ya os estáis pasando Os estáis pasando, os estáis pasando, eh Os estáis pasando, os estáis pasando, chas ¿Qué opinas del TikTok? Os estáis pasando Yo creo que una chaquetita sale ¡No! Caen ya, tío, no Vamos a banear if Vale, gancharles contentación máxima Y TJ King, ¿dónde está? ¿Sabéis que hice las paces con TJ King? Fuera de directo Que le tengo agregado y le envié solicitud Hicimos las paces, tío Me dijo que tenía 14 años, es de Francia 14 años francés Y de las pajas Te juro Que no lo he hecho a posta, te lo juro por mi familia Os lo juro por mi familia Ahora mismo Os lo juro por mi familia Que no lo he hecho a propósito, os lo juro por mi familia Pero os lo juro por mi familia Que me ha salido solo, os lo juro por mi familia, eh Que no lo he dicho, os lo juro Os lo juro por mi familia Que me ha salido solo, pero os lo juro por mi madre Ahora mismo En vez de decir Hice las paces He dicho, hice las pajas Y os juro por mi familia que me ha salido solo Es que no me vais a creer Porque siempre Siempre estoy haciendo el tonto Y diciendo tonterías Pero os juro que me ha salido solo Os lo juro Bueno El caso Hice las paces Con TJ King Le vi conectado Le envié solicitud Uy, no sé qué me dijo Hey, no sé qué, no sé qué Ah, y le dije Le dije Pero sinceramente le pregunté Y bro, ¿por qué no subes a maestro? Si eres bueno Es que le dije en serio Joder, es bueno TJ King Juega bien TJ King, tío Y me dijo Que por sus compañeros Que siempre le trolean Como ya tienen maestro Le trolean Pero en plan Que por sus compañeros Me dijo En plan, eso me dijo Yo no le digo Si tiene razón o no Eso es lo que me dijo Eh, Sprout, 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 Sprout Sprout, lo juego yo, lo juego yo ¿Tienes esto al once? Dame Sprout, dame Sprout, dame Sprout Dame Sprout, dame Sprout Dame Sprout, dame Sprout Es que no me va a hacer caso, tío No No lo diga No lo diga Que paren los memes Que paren los memes No quiero jugar con un Frank Al siete Tú ¿Qué tienes? Tú, este pavo Está trolin Que tienes tú al once Vale, loco Joder Es que ya me están troleando, tío Ya me están troleando Tenía esto al once Y me rechazaba el cambio, el cabrón Vale, va Concentración máxima Concentración máxima Concentración máxima Gente, por favor Concentración máxima Eh, chavales Se está pasando ya, tío Te voy a mirar el susurro Lo miro ahora, ¿vale? A ver si me acuerdo Chavales, por favor Concentración máxima, tío Se está pasando un huevo, ¿eh? ¡Tú! ¿Quién ha crecido eso? Chavales ¡No! ¡No lo digas! ¡Tú! ¡No lo digas! ¡Salsa! 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 Es el caldo Sigan los memes Que no cojan este audio pa' los perros Sigan los memes Ay Toma el Towers, tío Que te peten Pesao Por la derecha que ha pasado, tío Que brawler eres No sé, loco Hoy no es el día Que paren los memes, 5% No hagan meme, no hagan meme Que se me acaba la batería, se hacen meme Paren, 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 paren Tú, yo creo que la ganamos esta Freaky es loco, freaky es loco Que injusta es la vida Que injusta es la vida Trevor 800.000 subs Que injusta es la vida Que injusta es la vida, chat Que injusta es la vida Trevor 800.000 suscriptores siendo el peor youtuber del mundo Tú No lo diga No lo diga Tú va, tío Me estáis rayando ya, tío Por favor Madre mía ¿Cómo hemos ganado esto? No sé, que injusta es la vida Yo he visto a una nani pilotando por ahí, tío Y he dicho Pues fuck, la matamos Vale, va, chavales Esa es la señal De ya empezar a tomarnos en serio las partidas Venga Por favor Dejen de canjear cosas extrañas Adrijao Gracias por el Prime Adripec23 Gracias por ese Prime Hostia, no los había visto, bro ¿Por qué? ¿Por qué se me habían colado? Rocaso TV Gracias por ese Prime Rey, un saludito ¿Por qué se me han colado esos Primes? Eh, Mateo Sergio Gracias por ese añito Rey, let's go, brother La nani era gira Mínimo, eh Buenas, guapetón Ya un año siguiendo al más calvo de todo Brawl Stars Vamos por más calvo Gracias, Mateo, tío Un saludito Mateo Sergio ¿Cómo quieres que te llame? ¿Mateo o Sergio? ¿O las dos? No, las dos no Para las dos me tendrías que suscribir durante seis años No No lo diga Otra minuto Melocomo Risa y picón Paren, paren los memes Paren los memes Por favor Guay, esto es más malo que una enfermedad pulmonar Es malísimo Y la estelar esa de la perla está rotísima By the way Esa estelar de la perla, bro Me tanquea nueve tiros y se la suda Bro, he aguantado el lado izquierdo toda la partida ¿Qué han hecho, chat? Nah ¿Qué están haciendo estos dos cavernícolas? He aguantado la izquierda y el medio Toda la partida Chat, ¿qué han hecho esta, bro? ¿Qué han hecho en esta, bro? He aguantado la derecha toda la partida contra la perla He matado He tirado un muro Luego otro Luego otro Luego otro ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo, bro? ¿Qué están haciendo? Joder, deja de perder, tío Pero ¿Qué me cuentas a mí, bro? ¿Qué me cuentas a mí, cabrón? Si he aguantado la derecha súper bien Puede durar mucho aquí, ¿sabes? ¿Qué lado quieres? O sea, ¿qué quieres que haga, pereira? ¿Qué quieres que haga? Buena pregunta, brother Pero ¿Y ahora qué hacemos aquí, tío? El Mike Tavers ese juega bien, ¿eh? Y eso es un facto Este pavo juega bien, ¿eh? La mei sí está juega bien Si no la matamos, perdemos Si no la matamos, perdemos Es malísimo el Stur Podéis hacer algo, loco Vámonos, tenemos gemas Bueno, teníamos 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 Vamos a usar el pasado simple, ¿vale? De la conjugación del verbo Tener Muy bien, tío Prefiero Te juro que prefiero que me peguen Diez patadas en los huevos Que me vuelva a tocar con esto Pues que se libere Tampoco hacía tan buenos clips Que no, que broma No sé qué han hecho Va una kill cualquiera, bro ¡Tío, haced algo, tío! Es que no han hecho nada, tío No han hecho nada, tío 3-11 Madre mía, bro Madre mía, bro Madre mía, bro Madre mía, bro Madre mía Madre mía, tío Madre mía, brother Madre mía, tío Trebor, ¿cuándo juegas de nuevo al volador? Cada con monóculo Madre mía, tío Hola, Trebor, me pones más caliente que las galletas de Perl con Gallet Fuego, cara sudando Madre mía, tío Madre mía, bro Madre mía, bro ¿Qué están jugando, tío? ¿Qué están jugando, tío? Madre mía, bro Buenas, Trebor ¿Qué tal con tu cambio físico? Felicidades por todo lo conseguido Un abrazo, guapo Trebor, ¿me puedes mandar un saludo? Siempre me logra envolver Poco a poco Madre mía ¡No! ¡No lo diga! ¡No lo diga! No, no me hace gracia, tío Un saludito, renazo 12 Papa Frida Por esos dos meses ¿Qué tal mi cambio físico? Bien, voy al gym 5 veces